Un calmado la verdad, está muy flojo, no hay venta, cuando hace calor pues se vende el agua, cuando llueve y eso se calma, lo único que vende son duros, vapas, casi no, y si se estaba atrayendo estos días. ¿Qué han estado haciendo para recuperar esos pesos que no han podido ganar? Pues limitarnos, lo más que, para no gastar tanto, para tratar de llevar un control más o menos. Mal, mal, bien flojo, casi no hay venta, por el agua, ni no sabemos por qué, y en todos los puestos. No hay venta, casi está bien bajo las ventas, por las lluvas que está afectando. No hay negocio pues, pues sí, animados, y que está hoy lloviendo con el tiempo muy temprano y no deje de trabajar. Cuando no llovía estaba bien, 300, 350, ahorita estamos ganando de 80, 100 pesos, 150. ¿Sí es crítico? Sí, sí, la diferencia ya ha bajado mucho.